Puerto Rico, momento para la historia, continúa impacto total, lucha por el campeonato mundial de la IWA. Scott Hall traído a Puerto Rico por Sabio Vega, se enfrenta al campeón de Bayamón, Puerto Rico, Ricky Banderas. Sabio Vega trajo a su amigo Scott Hall, sabemos el historial que tiene este señor Axel, y obviamente lo está dejando notar aquí, y ataca traición a Ricky Banderas, el Mesías dijo que cualquiera que entre a su mundo no va a salir, eso es lo que dicen las voces Axel, y las voces están hablando, y están diciendo que Sabio es un... ¡Ey, no se han malcriado! Las voces están diciendo que Shane se acabó, está el ataque de Ricky Banderas contra Scott Hall, el derechazo, le está midiendo la cuerda, tremendo lazo en el cuello que la aplica en malas condiciones, ¿qué le pasó a Shane? ¿Qué le pasó? Que Sabio Vega es un cobardeo, que Sabio Vega, Axel, sabe que Shane le iba a meter las manos, sabía que Shane iba a acabar con él, Axel, y yo no dudo que Shane se ponga de pie, pero la misma comisión Axel, la Ceci Cam, estas imágenes Axel, están viendo el resto de la cartelera, supongo yo que están buscando, Axel, un sustituto, pero yo... ¡Bendito! Yo sé que Shane se va a poner de pie, yo sé que Shane va a pelear a Axel, y por eso que Sabio Vega hizo lo que hizo, por eso que trajo un luchador misterioso, el mismo luchador que esta noche, Ricky Banderas, le va a enseñar que lo que hizo tiene un precio, y el precio es entrar un mundo a un laberinto que no va a salir, y ese mismo laberinto va a entrar en Scott Hall aquí, y esta noche en Aguapuena, que se prepare este luchador misterioso, sea quien sea, la silla está permitida en todo momento, cartelera confeccionada por Vico Quiñones, esta noche la compañía y Sabio Vega pasa por el purgatorio, y Scott Hall va a entrar ahora al laberinto de Ricky Banderas. Rápidamente atacándolo, lo vide, derechazo en la cabeza, Kay Scott Hall, le dice, levántate, esta noche en Aguapuena, Shane y el León Apolo se enfrentan a Víctor de Bodigar y a Sabio Vega, esta cartelera confeccionada por Víctor Quiñones, no me gusta nada. Axel, Sabio, Vega, sabemos los problemas que han existido entre Sabio y los Stars, especialmente entre Sabio y Víctor de Bodigar, en las últimas semanas esto se ha intensificado, sabemos que los Stars son una entidad independiente, los motivos por los cuales están molestos con Sabio Vega, o por lo menos Víctor, los desconocemos, pero esta noche hay muchos rumores corriendo, hay muchas cosas pasando, en especial luego de lo sucedido en Carolina, yo te digo que Aguapuena es esta noche y le he visitado mañana, son dos días, Axel, que representan el comienzo de una nueva era en la IWA, y no tan solo eso, representan muchos cambios, tanto para la IWA como tal, y la compañía de Sabio Vega, Axel, la compañía de Sabio Vega, deja de existir esta noche en Aguapuena. Tú estás contento, eso no te va a durar mucho, yo sé lo que yo digo, mira Ricky Banderas, como está midiéndose con Scott Hall, tremendo torniquete que le apliquen en el brazo, ahí está el tackle rápidamente en el hombro, señoras y señores, impacto total, momento para la historia, Summer Actitude, Carolina, gracias por hacer de la IWA la número uno. Mira, es todo lo que hace con Ricky Banderas, tratando de humillarlo, tratando de molestarlo, Axel, y error que comete Scott Hall, Axel, se cree que aquí puede hacer lo que le dé la gana, hacer lo que él quiera, está bien equivocado, y más cuando estás en el rincón, bueno, Ricky Banderas en buena condición, mira su físico, sigue entrenando con su entrenadora personal, ya sé cómo se llama, se llama Iris, mira cómo está Ricky Banderas en su mejor condición, física. ¿Y eso es asunto tuyo? ¿La vida personal de Ricky Banderas? Yo me entero de todo, y yo hago lo que me da la gana, mira cómo Scott Hall lo está midiendo, está alto, está grande, está fuerte, Ricky Banderas, tienes la prueba de tu vida. La prueba de tu vida la tiene Scott Hall, Axel, Scott Hall no ha enfrentado lo que está enfrentando ahora, por eso es el número uno, por eso es el campeón mundial de la ídolo, Axel, por eso es hermano en dolor, porque es el dolor lo que lo mueve, es la oscuridad lo que lo llena, Axel, lo mismo que pasa con Shane, y Sabio Vega lo sabe, por eso es que Sabio Vega le tiene tanto miedo a Shane, Axel, y Miguel Pérez tiene ganas de meterle las manos a Sabio Vega, hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar, qué decisión va a tomar la comisión o Víctor Quiñones para este caso, lo que sí sabemos es que el que intervenga en la jaula de la muerte, su licencia será revocada, Axel, pero aquí en la IWA, nada es lo que parece. Mira para allá el ataque, picada de ojo en la cara que le aplica Scott Hall, está luciendo muy bien, mira cómo lo prepara, lo lleva contra la cuerda, contra el esquinero y tremendo lazo en el pecho que le aplica, cae Ricky Banderas, pone rodilla en lona, la patada en la cara, sigue el ataque. Axel, desde temprano la fila era inmensa, en el estadio Roberto Clemente de Carolina, la expectativa era grande, el fin de Sabio Vega, lo que todo Puerto Rico quería ver desde hace ocho meses, Axel, y mira lo que decía Sabio Vega, no solo quería asegurar el título mundial de la IWA, sino que se aseguró de que Axel, o trató de que Shane no llegara a la jaula de la muerte, Axel, pero Sabio Vega, nadie puede impedir el destino, Axel y mucho menos Sabio Vega. Ahí lo lanza contra la cuerda, el tremendo antebrazo en la espalda que le aplica Scott Hall, nadie lo manda, si Shane de Glamour, uh, boy, no se hubiera metido en la lucha de Havana, eso no lo hubiera pasado, ahí sigue el ataque de Scott Hall, lo quiere acabar, él ya le ha cogido la medida, mira cómo lo tiene, esto se quiere poner aquí, señores y señores, rojo vivo, el público de pie en Carolina, casa llena, hicimos historia, le guste al que no le guste. Así quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a Doña Olga, no tan solo por su cumpleaños que es el día de hoy, sino por la cruz que ha tenido que cargar por 30 años, una cruz llamada Don Carlos Axel, no está fácil, felicidades a Doña Olga. Mira cómo lo tiene con la llave del tirabuzón, está aplicándosela, mira el castigo en el brazo, el castigo también aquí en el hombro, señores y señores, Scott Hall se quiere crecer aquí, en impacto total, un luchador de 5 estrellas. El luchador de 5 estrellas Axel, que está con Sabio Vega en la esquina, Sabio Vega definitivamente ya no tiene poder, lo sabe Welby, que es el árbitro en este encuentro, lo sabe todo Puerto Rico y más importante aún lo sabe él, por eso es que está en cobarde, por eso es que esta noche en Aguas Buenas y mañana en Levitao, Axel, son dos días que Sabio Vega no va a olvidar, Axel, porque va a apagar todas y cada una de las cosas que ha hecho Axel, esta noche en Levitao, en Aguas Buenas, mañana en Levitao, definitivamente Sabio Vega van a ser dos días, dos noches muy largas para hoy. Tú estás bien contento, esto no te va a durar mucho, yo conozco a Sabio Vega, yo le voy a Sabio Vega, yo sé que no se va a quedar con las manos cruzadas. Mira cómo está el ataque, ahí Ricky Bandera trata de levantarse, el derechazo en plena frente que le aplica Scott Hall, lucha por el título mundial, aquí en impacto total, y esto continúa, esto se pone bueno, mira Sabio Vega, sigue cayendo, mira cómo tiene la silla, se la va a llevar a Scott Hall. Y no aprende Axel, cada vez que pones una silla cerca de Ricky Bandera, entras a su laberinto, y Sabio Vega, Axel, tratando de que Scott Hall asegure este título mundial para él, definitivamente está resuelto a hacer lo que sea. Mira cómo se rápidamente sacan a Ricky Bandera en malas condiciones, Scott Hall, ahí está también Steffi, tomando lo que está pasando con Steffi Camp, Sabio Vega dándole instrucciones también a Scott Hall, esto se quiere caer, Moody, estoy emocionado todavía, mira cómo tiene la silla, la está midiendo, ahí lo tiene, tremendo sillazo en la espalda que le aplica, le dolió papá. Le dolió y lo ha hecho consciente de que a su lado hay una silla, y Scott Hall definitivamente, si desconoce de la reputación de Ricky Bandera con esa silla, la va a conocer ahora. Señoras y señores, llámate a tu vecino, tu vecina y hasta tu madre, por la grabadora, que esto es un momento para la historia, impacto total, Summer Actitude, 2002 lo tiene para el conteo ahí, pero despega en las espaldas hacia el conteo de dos. ¿Qué tú crees? ¿Están cansados de que Sabio Vega les esté diciendo qué hacer? Es que tú estás metiendo muchas... Yo pienso que esta noche en agua buena, se le acaba de caer el mundo encima a Sabio Vega. Definitivamente eso es lo que va a pasar esta noche en agua buena. Tú estás sembrando muchas cizañas, mira como Ricky Bandera saca por la tercera cuerda a Scott Hall, ha caído en malas condiciones, ha entrado al mundo de Ricky Bandera, el mundo del dolor, el mundo del sufrimiento, lo está castigando, esto me huele mal, yo conozco a Ricky Bandera. Axel y saben, la silla está cerca y Ricky tiene que estar pensando en eso, Scott Hall en dificultades, tiene a Ricky a su merced, la ventaja en estatura, en peso, es evidente, en experiencia también. ¡Oh! ¡Oh! ¡El corazón! ¡El corazón lo tiene Ricky! ¡Entra de su mundo, Manuel! Sabio, no lo deja, le quita la silla, se descuida, lo tiene ahora Scott Hall, descuido de Ricky Bandera, ahí está el marronazo en la espalda, cae el campeón mundial de la I.W. Y Sabio Vega en esta esquina, Axel, Welby definitivamente está tratando de llevar un control, pero Axel no sé qué va a pasar, la I.W. nada es lo que parece, regresamos en breve. Puerto Rico continúa impacto total por Telemundo, tu canal y Wallet Televisión, lucha por el campeonato mundial de la I.W.A. Scott Hall, dándole una pela a Ricky Bandera. Así ya vimos en el segmento anterior lo que ha ocurrido, Axel, lo que está pasando en estos momentos en los camerinos, la situación con Shane, la comisión, Víctor Quiñones definitivamente es muy molesto, lo que hizo Sabio Vega, representa un nuevo nivel de bajeza, y ahora quiere asegurarse que Scott Hall salga de aquí con el campeonato mundial de la I.W.A. en su cintura. Tremendo Power Slam en todo lo alto de la I.W.A. Scott Hall, esta noche, agua buena, tú tienes que estar ahí, la I.W.A., acción tan cerca que duele. Se quedó comprobado la número uno en entretenimiento deportivo, y mira cómo Ricky Bandera trata de llevar a Scott Hall, pero cae preso. Toma, Chuck Slam que le aplica Scott Hall para el condeo, una, dos, pero no se deja el campeón. La semana pasada vimos cómo Sabio Vega trató de decirle a Welby cómo hacer su trabajo, pero ya Welby no tiene que responderle a Sabio Vega, y eso es lo que estamos viendo también en esta ocasión, Welby no le está haciendo caso a Sabio, pero Axel Scott Hall ha hecho la señal, el crucifijo, pero Ricky no se deja, hay vida en él, y todo Carolina lo está respaldando, Axel es el campeón mundial de la I.W.A. Ahí está el derechazo, sigue el ataque de Ricky Bandera contra Scott Hall, ahí el puño con tirapuzón, cae ese gigantón, esto se quiere caer, la patada voladora en plena cara. Axel todavía falta en impacto total, la jaula de la muerte por el control absoluto de la I.W.A., quien se va a subir a la jaula con Sabio Vega, será Shane Axel, quien más Axel todo el mundo para este momento, ya había tenido su lucha en somerar y su apocalipsis Axel, y definitivamente las opciones se le limitaban a Víctor Quiñones, al ejército de la gente, pero el deseo de ver caer a Sabio Vega, era más grande que cualquier cosa Axel, y todo Puerto Rico lo sabía. Mira, peligro, silla en mano, Ricky Bandera es ahí, se prepara el sillazo en la espalda, Scott Hall ya siente lo que es el poder de la silla de Ricky Bandera, lo introduce en el ring, Sabio Vega está haciendo legaciones, ahí está el momento de la acción, lucha por el campeonato mundial de la I.W.A., derechazo en la cara, lo está atacando como le da la gana a Ricky Bandera, se está creciendo con este gigantón. Axel y la desesperación se nota en el rostro de Ricky Bandera, Welby tratando de mantener el control de la lucha, pero es demasiado el deseo como... Oye, Welby está cometiendo un error Axel, pero... Oye, el lazo en el pecho para Welby, ahí está ahora aprovechando así Ricky Bandera, le da un tremendo derechazo, esto se quiere caer, Moody la verdad que yo tengo que admitir algo, Ricky Bandera está luciendo muy bien. Todo Puerto Rico, toma, viendo como Ricky Bandera, deja que Scott Hall entre en su mundo, y como deja que no salga de él, ni Sabio Vega lo puede impedir, ha entrado en su mundo, Carolina lo sabe, y está buscando espacio Axel, está buscando altura, lo conoce, va detrás de la plancha, y es posible... ¡Oba! El batazo que le aplica en el burlo, Sabio Vega, ha caído en malas condiciones, Ricky Bandera, tiene que aprovechar ahora este desfile de Scott Hall, para llevarse la victoria, ahí le lanza el bate, esto me huele a peligro. Vea Sabio Vega, Axel trató de librarse de Shane, ahora quiere liquidar a Ricky Bandera. ¡Oba! Tremendo batazo en el abdomen que le aplica, lo tiene en malas condiciones, Scott Hall, ya el título es tuyo. La comisión tiene que estar viendo esto, no de ninguna manera se puede permitir que Sabio Vega se salga con la suya, esto es lo que Puerto Rico está esperando por meses, y Sabio Vega, Axel, en un último intento, aparentemente está logrando lo que quiere, y ahora Scott Hall tiene Ricky Bandera. ¡Cállate, cállate la boca! Mira cómo lo tiene, la señal de victoria, el crucifijo, lo levanta en alto, lo va a crucificar, lo tiene Scott Hall, Ricky Bandera ahí, ¡ay! En malas condiciones, lo tiene para el conteo, cuenta Wevvin. Wevvin no vio, nuevo campeón mundial, nuevo campeón mundial de la IWA, Scott Hall. Y mira, Axel de esta manera, no puede ser, no vino vio lo que dice Sabio Vega, en el bato, Sabio ya no tiene poder, Sabio ya no puede hacer lo que él gana, Axel y mira, el campeón mundial de la IWA, Scott Hall, se proclama campeón mundial de la IWA, Sabio Vega quería asegurar, por lo menos eso, y tal parece que lo ha logrado, nuevo campeón mundial de la IWA, Scott Hall, pero de la manera que puede, de verdad, Axel, que mi respeto, no lo tiene, Ricky Bandera sigue siendo el campeón. Mira cómo le entrega el título a Sabio Vega, Sabio Vega está celebrando, otra vez el título mundial, regresa a las manos de Sabio Vega, nuevo campeón mundial de la IWA, Scott Hall. Lo que hizo Sabio, oye ahí está Víctor Quiñones, mira su cara, Axel, está molesto, hasta dónde va a llegar Sabio Vega, Axel, Víctor Quiñones está ahí, para detenerlo, el doctor González también, la comisión, Mambraque, Sabio Vega no se va a salir con la suya, no en esta ocasión. No, no entiendo, no entiendo, ¿qué hace la comisión aquí? ¿Por qué tiene que estar aquí, si ya Scott Hall se llevó el título, ya es campeón? Axel, tuviste como que, Wendy no lo vio, y para esto está la comisión, ya Sabio Vega, cayó a un nivel más bajo, del cual había caído nunca, Axel, atacó a Shane, la paliza que le dio, y ahora quiere robarse el campeonato mundial, Víctor Quiñones, A.A. Hello, él no va a permitir que eso suceda de esta manera. La seguridad está ahí, tratando de aguantarlo, están ahí los comisionados. Y el encuentro continúa. Ahí está Axel, la comisión de la ley, Víctor Quiñones, es el que tiene que poder hacer la ida igual, y el encuentro tiene que continuar. ¿Pero continuar por qué? Si ya ganó Scott Hall, ¿por qué tiene que continuar el encuentro? Hasta la manera que lo hizo no fue legal, y la comisión no va a permitir que esto suceda de esta forma, es el campeonato más importante en la ídolo A, lo tiene Ricky Bandera, y para que lo pierda Axel, Sabio Vega va a tener que hacer mucho más que eso, si lo va a hacer que lo haga como un hombre, y él dice que Scott Hall puede coronarse campeón mundial, que lo haga 1, 2 y 3, que lo haga sin Sabio Vega. Sabio Vega está discutiendo con la comisión, le dice que eso es trampa, ¿por qué tienen que hacerle eso? La tienen en contra de él. Ahí está Scott Hall ahora, con Ricky Bandera, lo lanza contra las cuerdas, lo esquiva Ricky, viene de nuevo, la plancha, lo coge en lo alto, mira que en Fortaleza tiene Scott Hall. Axel Fortaleza tiene Scott Hall, pero corazón tiene Ricky Bandera. Axel, yo sé que el título significa mucho para él, esperó por una oportunidad titular por 8 meses, y no va a... Mira, está haciendo la señal nuevamente. Otra vez el Crucifivo, haciendo la señal de victoria. Oye, esto se quiere caer, Carolina, casa llena, Summer Actitude, 2002 Apocalipsis. Esta noche Sabio Vega, tu fin. Oye, se lo lleva Ricky, se lo lleva por las piernas, eso es todo, y 3 segundos, Axel, Ricky Bandera, refiere el campeonato mundial de la IWA, Scott, oye, mira la condición. Y esto sucede de Axel, dentro de los camerinos de historia es muy diferente, Shane tratando de incorporarse, luego de la pausa, la jaula de la muerte, hace definitivamente la condición en que está Shane. Axel no sé qué vaya a suceder, Ricky Bandera defiende con éxito su título, esta noche se enfrenta el usador misterioso de Sabio Vega, el mismo que atrasó a Shane, esta noche el usador entra al mundo de Ricky Bandera, y no pasa.